Música Amigos de ULA TV de Mérida, Venezuela, seguimos transmitiendo a ustedes las movilizaciones que se han generado en la ciudad de Mérida este 30 de enero de 2019 a propósito de las manifestaciones pacíficas que se realizan en todo el país para convencer a la Fuerza Armada Nacional, brindar su apoyo al proceso de transición. Vamos a conocer la opinión de las personas. Buenos días, me dice su nombre señora, buenas tardes. Alicia, su nombre, Alicia Sánchez. La movilización aquí en Avenida 3 con Calle 21 y 22, ¿qué le parece? ¿Qué le dispone a su mensaje? Excelente, estamos aquí por una seguridad de toda la familia y por la libertad de nuestros hijos y por una Venezuela libre. Agradecemos las palabras de las personas que se encuentran aquí. Muy buenas tardes, señor, me dice su nombre. Manuel. Señor Manuel, ¿qué le motiva a estar aquí apoyando esta movilización hoy 30 de enero? Esto no es un secreto, realmente sabemos la situación tan grave que estamos viviendo. Todos los venezolanos, de cualquier color político, es realmente inaceptable. Ya se nos fue de las manos al gobierno que no quiere soltar realmente su gobierno. Esto es inaudito, pero realmente tenemos la esperanza y la fe que esto pronto, porque ya estamos en camino, pronto tenemos la solución. Agradecemos las palabras del señor Manuel. Seguimos conociendo aquí la opinión de las personas. Buenas tardes, señora, me dice su nombre, bueno, no quiso hablar. Esta parte de la impresión y el entusiasmo de los merideños aquí en Mérida, Venezuela, entre la calle 21 y 22 de la Avenida 3 del centro de la ciudad. Esta movilización para convencer a la Fuerza Armada Nacional de brindar su apoyo al proceso de transición que tanto enelan los venezolanos. Narcia Elgado, ULE Informa.